Las alegorías también han sido un problema, porque siempre Muffet verificaba las maquetas antes de que salieran, y aprobaba las maquetas. Y desafortunadamente, han habido maquetas que, aunque lo que diga suene un tanto contradictorio, o de repente un poco cuestionable, pero no se debería libremente hacer una maqueta o una alegoría que de manera directa ataque a la primera autoridad del país. No es la primera vez que se hace tan poco, ¿no? No es la primera, pero de manera ofensiva, ¿no? Claro. Entonces, y eso ha generado una situación bastante complicada en Lima. Cada alegoría es la libertad de la creación artística. Cada alegoría es el sentimiento, el anhelo, la queja, el reproche, la alegría, el logro, la haza de cada cusqueño. Eso es el presente de cada alegoría. Y lo político no es ajeno. Todos somos políticos. Y en el arte hay una relación extraordinaria entre la expresión artística y la expresión política. Y en el arte hay una relación extraordinaria entre la hermosa y la expresión artística. Y en el arte hay una relación extraordinaria entre la creación artística y la expresión del arte. N хоть un autónomo, ¿no? Más información sobre eso, ¿no? Gracias por ver el video.